Para charlar con nuestro compañero, Amad Carselle, sonriente lógicamente el corredor madrileño, porque ha conseguido ya el objetivo. Alberto, por fin de amarillo sales de amarillo de Mont Ventoux, en un día brillantísimo, casi perfecto para el ciclismo español. Bueno, pues sí, la verdad que ha sido un día grandísimo y bueno, con este final aquí en el Mont Ventoux, la verdad que las piernas me han respondido muy bien, ha parecido otro puerto totalmente diferente al que subiendo a fin el Iberé, y la verdad que muy contento, al final lo he conseguido y esta victoria es muy, muy especial. Decía Juanma que casi se cumplía su sueño, que tú llegabas, la dejabas ganar casi, casi, pero él ha acabado ganando. ¿Qué más pedirle al ciclismo español, Alberto? Bueno, desde luego que sí, yo creo que ha sido un día enorme, Juanma ha ido muy fuerte y mira, le di la enhorabuena porque no todo el mundo puede ganar en el Mont Ventoux y eso es para la historia. Y tu visión periférica, controlándolo todo, control total, absoluto, mil y un ataques de Andy, pero ahí estabas, controlándolo absolutamente todo, Alberto. Bueno, pues la verdad que sabía que tenía que controlarle bien, las piernas me han respondido muy bien y mira, en todo momento lo he ido controlando, también iba vigilando un poquito a Lance a ver si podía, pues eso no, para aguantar el podio, y mira, incluso luego se ha quedado Fran Schleck, o sea que bueno, al final mira, la verdad que el día ha sido bastante, en la última parte, bastante controlado. Bueno, habrá tiempo para hablar, pero si te sinceras, creo que ha sido un tour diferente al que ganaste en 2007, muy diferente, con muchas cosas han pasado alrededor tuyo y del equipo. Pues sí, la verdad que ha sido muy diferente, muy muy diferente y por eso tiene un valor especial. Te vas con la conciencia tranquila, ¿no? Me imagino porque además garantizáis doble plaza en podio en París, en Campos Elíseos. Sí, desde luego que me voy con la conciencia muy tranquila ya, porque bueno, al final he hecho dos carreras, una en bici y otra en el hotel, ¿no? Y bueno, desde luego que me voy con la conciencia muy tranquila y muy contento con lo que he hecho. Ya terminamos, por lo que hemos visto, Contador va a marcar una época en el ciclismo universal, ¿no? Bueno, eso yo creo que se tiene que ver con el tiempo, ¿no? A día de hoy. Lo que voy a hacer voy a disfrutar de este tour con toda mi gente, con todos los aficionados que han disfrutado y con gente como ha estado hoy el puerto, que estaba a tope. Yo no sé cuánta gente podría haber en los 21 kilómetros de puerto y bueno, pues los próximos años ya veremos qué sucede. Enhorabuena de verdad por tu segundo tour. Vale, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que la frase que hay que recordar, Pedro, es lo de las dos carreras, ¿eh? Una en la bici y otra en el hotel, ¿eh? Eso sí que es un reconocimiento de que tiene que haber sido muy duro este Tour de Francia para Alberto. Sí, insisto, yo creo que es un corredor que no es que se agafe, pero corre siempre con unas situaciones siempre un poco anómalas en este deporte. Ya saben que aquí en el Tour de Francia siempre pueden jugar con nosotros con una llamada al 905-447-450 o un mensaje de texto con la palabra Tour al 7450. Hay que responder a una pregunta sobre el Tour y pueden ganar 6.000 euros el premio final que queda, 905-447-450 o un mensaje de texto con la palabra Tour al 7450. Relajado, ¿eh? Se le veía ya después de tantos días de sufrimiento y la verdad es que me ha gustado esa frase. Dos carreras, ¿eh? Dos carreras las que ha vivido. Qué tensión debe haber habido algunos momentos en el hotel del equipo con esos roces, ¿eh? Que ha habido. Y ahí está en el podio ya Juan Magárate, ganador en el momento.